Bienvenidos a un nuevo video. Somos MDF Scrap, tu fábrica de mobiliarios, y hoy te traemos un video muy interesante, además de útil, si eres decorador de fiestas y eventos. Y siempre debes pagar por las impresiones en vinil adhesivo, y encima de eso, también debes pagar porque las peguen y recorten sobre MDF. Entonces, este video es para ti. Solo debes tener una caladora de mano, que la puedes conseguir desde $25 en adelante. Nosotros te enseñaremos el resto. Después de ver este video, tendrás la habilidad de pegar tus adhesivos sobre MDF, cortarlos y colocarle una base para luego usarlos en tus decoraciones. Mira el video detalladamente hasta el final, y créeme, me lo agradecerás muchísimo. ¡Comencemos! Lo primero será determinar el material sobre el cual trabajaremos. Para este video, usaré MDF de 3 milímetros, pero les digo que también pueden usar calibres mayores o incluso Triplay. Mi primera recomendación para hacer que este trabajo sea más efectivo será determinar cuántas figuras queremos pegar en la lámina. Para eso, lo primero será desenrollar los adhesivos. Puedes hacerlo enrollándolos hacia atrás o en sentido inverso de cómo vienen, y así los podrás manejar con más facilidad. Lo siguiente será cortarlos con un exacto uno a uno, con las precauciones respectivas, dejando un margen a cada imagen para poder manipularlas. También puedes usar unas tijeras para mayor seguridad. Fíjate cómo lo hago. Bien. Ahora cuadramos las figuras en sus posiciones y comenzamos a pegar. Separa suavemente unos 15 centímetros del adhesivo de su papel base, y dobla este papel base para que no se te regrese cuando lo voltees para pegarlo al MDF. Sujeta la figura en el aire, y solo cuando lo tengas en la posición, lo bajas y pegas. Con la mano directamente, hacer movimientos de izquierda a derecha, mientras vas separando el papel base, y a su vez con la otra mano lo pisas para que mantenga su posición y no se te arrugue o salgan burbujas. Mira detalladamente cómo lo hago con las siguientes figuras, y aprovecho para pedirte un me gusta y que te suscribas a mi canal. Ya a la fecha son más de 6,000 suscriptores, y con tu apoyo pronto llegaremos a la meta de los 10,000. Así quedan todas las figuras pegadas en la lámina. Pasemos a lo interesante. Cortar. El corte inicial lo haremos para separar cada una de las figuras de la lámina principal. Esto nos dará mejor maniobrabilidad. Nos ayudará bastante para poder trazar las curvas y movimientos que, con la lámina entera, sería más complicado. He aquí el gran secreto. La clave para cortar tropezones o figuras impresas pegadas en MDF es la hoja de sierra de nuestra caladora. Esta hoja de sierra o cuchilla, como se le suele llamar, es un modelo muy específico. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que la puedan comprar o ver sus características y buscarla en el almacén de su preferencia. Esta cuchilla tiene la particularidad de hacer cortes súper limpios. Además de eso, también permite cortar curvas bien cerradas, sin trabarse o quemar la madera, por lo que definitivamente es la cuchilla perfecta para este trabajo. Para cortar bien nuestros tropezones, fíjense que necesitamos trabajar en una superficie plana, amplia y que permita el libre movimiento de la pieza, ya que necesitaremos mover con una mano la caladora y con la otra mano la pieza, para acomodarla constantemente al ángulo de corte que nos brinde mayor visión del trazado o recorrido de la caladora. Lo otro a tener en cuenta es que siempre trabajaremos cerca del borde de nuestra superficie. De esta manera, evitamos las vibraciones de la pieza, lo que nos dará mayor control del corte. Con el taladro, abrimos un orificio en las partes internas para poder meter la hoja de sierra y cortar siguiendo las mismas recomendaciones. Bien, en general debes tener mucha sincronía en las manos para con una cortar y con otra mover la pieza. Trata siempre de tener la caladora en un ángulo de visión frontal. Esto te permitirá mirar y controlar a dónde llevarla sobre el trazo o borde de la imagen que estés cortando. Las curvas, hazlas suaves y fluidas. Intenta evitar los cambios bruscos de dirección. Y la recomendación final, pero no menos importante, es practica mucho. Comienza cortando imágenes medianas, no muy intrincadas, para que vayas tomando experiencia. Intenta cortar de 3 a 5 imágenes por semana. Con estos sencillos pasos y 2 o 3 semanas de práctica, te garantizo que podrás cortar tus tropezones para decorar tus fiestas y eventos a la perfección. En el siguiente video, te enseñaré a fabricar una base universal para tus tropezones, con la que los podrás colocar en las decoraciones y reutilizar, además de que te permitirá almacenar tus piezas más fácilmente. No te pierdas el siguiente video. Lo publicaremos en unos días, y será el complemento de este, que por razones de tiempo no pudimos incluirlo. Si llegaste hasta aquí, espero te sea útil este video, y te invito a estar atento al siguiente. Por favor, sígueme en Instagram y envíame imágenes o videos de tus prácticas. Con gusto te asesoraré personalmente. No olvides comentar y darle me gusta, para que YouTube nos ayude a seguir creciendo y llegar a más decoradores.